La jornada de tradición al campesinato cubano. Ellos son el relevo, los encargados de mantener la presencia imprescindible del campesinato cubano en la construcción de nuestro proceso social. En sus hombros descansa el desarrollo futuro del país. Desde unos inicios estamos, por ejemplo, trabajando con los círculos de interés en las escuelas. Estamos dándoles de continuidad a eso. Tenemos tres círculos de interés. Uno lo atiende la enfermera, el otro lo atiende la técnica de sanidad vegetal y el otro lo atiende el pecuario, en los cuales le estamos dando seguimiento para que esos estudiantes ya se vayan preparando para que en un momento determinado que tengan una edad ya estén preparados para enfrentar ciertas tareas. En este activo de noveles campesinos participó Rafael Santiesteban Pozo, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, junto a otros directivos de la ANAP, el PCC y la Unión de Jóvenes Comunistas. Por estos días en todo el país estamos efectuando los activos provinciales de jóvenes campesinos, lo cual es un proceso que ha estado antecedido con actividades a nivel de base, a nivel de municipios y análisis en cada uno de los lugares para seguir evaluando cuánto más en el orden práctico podemos aumentar la capacidad que permite un acercamiento superior a los jóvenes y al funcionamiento de las brigadas juveniles campesinas, las brigadas técnicas juveniles. En el acto fueron reconocidos los jóvenes más destacados en la producción y en el funcionamiento de la UJC dentro de las cooperativas campesinas del territorio sureño. Anai González Figueredo, Noti Sur.